¡Oh Dios eterno, tu misericordia! Y una sombra de duda tendrás Tu compasión y bondad nunca fallas Y por los siglos el mismo serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo lo es Grande Señor es tu fidelidad La noche oscura en sol y la luna Las estaciones del año también Cubre en sus cantos cual fieles criaturas Porque eres bueno por siempre eres fiel Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo lo es Grande Señor es tu fidelidad Tú me perdonas, rey, partes del pozo Tierno me guía por sentarte paz Eres mi fuerza, mi feliz reposo Y por los siglos mi padre serás Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Cada momento la veo en mí Nada me falta pues todo lo es Nada me falta pues todo lo es Grande Señor es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad Grande Señor es tu fidelidad